Fabio Grenovero, ganador hasta final de la clase 2, realmente una última vuelta espectacular. Comentámela, ¿cómo la viviste vos desde dentro del curso? Sí, una vuelta inolvidable. Sabía que quedaba una vuelta. Digo a ver si podía pasar uno o dos, pero cuando vi que todos se cerraron, empezaron a frenar antes. Me la jugué en la curva dos, fui por afuera, pude pasar los tres antes de llegar a la chicana, muy con lo justo. Frené, me paré en el freno, me pegaron de todos lados. Y bueno, pude doblar y después he pegado la cuerda, sabía que terminaba. No me quería regalar nada. Y bueno, terminamos ganando una carrera increíble, que es lo que veníamos a buscar. Se nos complicó un poquito el viernes y el sábado. Siempre estuvimos entre los cuatro primero, un fin de semana en seco, con lluvia. El auto funcionó de manera increíble, el motor es un misil. Así que, bueno, voy a tener que repasarlo un poco a Kazú, porque se lo maltrataba un poco a lo último, pero no nos quedaba otra. Era todo o nada y bueno, nos salió bien. Así que esto es para ellos, para el flaco Piacentini, que confío en mí a principio de año. Armamos este equipo para venir al turismo pista. Que un tipo de la talla de él me dé su confianza. Está haciendo un esfuerzo enorme, yo, él, todo para que podamos estar corriendo acá. Y bueno, retribuirle a él todo el trabajo que hace, a Juanjo Kazú, el motor, todos los chicos del equipo. Le mando un saludo a Bolsi, le he encargado a mi auto, que no pudo venir a esta carrera. Y bueno, a todos los auspiciantes, a mi familia, a mi viejo, que no está bien y le está poniendo todas las ganas. Y bueno, a todos los que siempre están atrás de uno. Fabio, ¿cuán importante fue, en ese momento, llegar bien a la Chicana? Porque es un punto clave en este circuito. Sí, me alcanzé a cerrar justo y bueno, suerte, se cuidó un poco Menocchio. Dije, o me la pone o entro y zafé. Habrá tocado un poquito, pero bueno, pude doblar. Él también se cuidó. Y bueno, fue clave ahí la maniobra. Creo que teníamos un auto increíble y fuimos aprovechando todas las circunstancias que se nos presentaron. Bueno, ahora, ¿cómo se va la definición, siendo uno de los candidatos que tiene matemáticamente chances importantes? Con toda la confianza de que podemos lograr lo que nos propusimos. Más corriendo en Paraná. Probamos antes de Oberay, funcionamos muy bien, así que eso nos da un envión importantísimo. Y bueno, corriendo local, seguramente la gente nos va a apoyar. Vamos a invitar a toda la gente de Paraná que nos acompañe en la Autoro. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos y vamos a hacer un buen cierre de año. Y Fabio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada de la clase 2. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que siempre me acompaña. Hace casi 20 años que estoy corriendo en auto y siempre con el apoyo de la gente. Nunca, de no haber sido por ello, hubiese corrido dos carreras y no hubiese corrido nunca más. Gracias. Gracias.